Resident Evil 4 Remake Ah, que decir de este juego que nos trajo nostalgia del juego original Pero también nos trajo escenas eliminadas como cuando Ashley nos decía Ah, pervertido Sé que querías ver esa escena en este remake Ah, pervertido Pero este remake nos trajo una escena distinta Ah, pero Ashley tiene un vestuario más amplio Ya basta de estas cosas y empecemos con las 10 escenas eliminadas de Resident Evil 4 Remake Número 1 Luis Serra mata a Leon Esta escena consistía en que Leon disparaba varias veces a Luis Y donde Luis no soportaba más maltrato, este reaccionaba y le disparaba a Leon Adiós Leon Causándole la muerte En este remake nos trajeron a un Luis que no le podíamos hacer daño como en el original Número 2 Leon ataca a Ada Como olvidar esta escena donde Leon es infectado por el parásito Y este en un momento lo controla haciéndole que ahorque a Ada Y ella en modo de defensa apuñada a nuestro queridísimo Leon En la pierna para que vuelva en sí Pero me parece que esto es un amor tóxico entre Ada y Leon Eliminaron por completo al jefe enemigo más molesto del juego original Llamado también Ayo o It Este aparecía cerca de las tres jaulas claustrofóbicas Sostenidas por cadenas sobre un gran precipicio Unas curiosidades de U3 que tenían eran de los jefes más molestos dentro del juego No se podía matar hasta que salgas de las tres jaulas Y su punto débil era la cabeza No se por qué lo eliminaron del remake Tal vez no tenía sentido de dónde estaban anclados las cadenas que sostenían las jaulas Número 4 El teleférico Un lugar donde poníamos a prueba nuestra puntería con las armas Derribando a nuestros enemigos a la distancia Mientras Ashley se alegraba cada vez que derribábamos a un enemigo Número 5 La estatua de Salazar También conocido como el robot de Salazar Que tiene un mecanismo de relojería Donde Leon usaba sus manos para acceder a paneles de control Luego la estatua cobraba vida y comenzaba a perseguir a Leon Donde apenas lograba llegar al otro lado del puente Mientras la estatua se desrumbaba Pero no fue eliminado por completo del remake Lo podemos ver en pequeñas estatuillas de Salazar Escondidos en diferentes lugares Número 6 El cuchillo que lanza a Leon a Salazar Esta pequeño pero disfrutable escena también fue eliminada No se que ustedes opinen Pero en mi caso quería ver y disfrutar esta escena en este remake Pero lamentablemente no lo trajeron Así que F en el chat Número 7 El enfrentamiento del mayor Krauser contra Leon Este enfrentamiento en el remake si existe Pero me refiero que eliminaron la cinematografía que existe en el reencuentro de estos dos Donde podíamos ver hablando a estos dos Y a la vez una pelea larga, bien coordinada y con bastantes detalles de sus movimientos Número 8 La trampa de púas del castillo Aunque era muy fácil de pasar esta trampa Donde solo disparabas a cuatro objetos rojos Y de ahí salías de la trampa Y solo Ashley tenía muchísimo miedo de esta trampa No creo que extrañemos esta trampa en el remake Número 9 Los lásers Donde Leon se encontraba en un pasillo donde tenía que esquivar una serie de lásers Siendo los dos primeros bastante sencillos en los que tenías que controlar al personaje manualmente Y luego los últimos eran controlados por animación del juego Llegando así al fondo y al pulsar el interruptor de la puerta Venía una barrera de lásers Donde Leon daba un salto impresionante esquivando estos lásers En cambio en el remake solo nos trajeron el salto de Leon Esquivando, 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 no se que Pero se vio genial este salto Número 10 La muerte del buen héroe o mercader Como olvidarnos de nuestro queridísimo traficante y vendedor de armas Como todos recordaremos en el original se podía matar y no volvía a aparecer en la zona donde lo matamos Y esto a todos nos asustaba la primera vez que lo hicimos Pensábamos que no íbamos a poder comprar más armas Pero luego aparecía en otra zona Ah pero en modo profesional si lo matabas este no aparecía hasta empezar otra ronda Pero en el remake el buhonero lo volvieron invencible Tanto que también esquiva ataques de nuestros enemigos Sé que hay más escenas eliminadas en este remake de Resident Evil 4 Así que déjenme en los comentarios que escena más eliminaron del original Y conmigo hasta el próximo video Les extrañaré mucho amigos y amigas Adiós ¡Hm! 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 ¡Hm!